¡Que le pase a Lucita! No sé ¿Que le pase a Lupita? No sé ¿Que le pase a esa niña? No sé ¿Que es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile a esa niña Sí, sí Que baile a Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Que le pase a Lupita? No sé ¿Que le pase a Lupita? No sé ¿Que le pase a esa niña? No sé ¿Que es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile a esa niña Sí, sí Que baile a Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Mambo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!